Hay un milagro necesario Pide la sensación El cambio que logrará Gracias, muy buenas tardes Tengan todos ustedes el día de hoy Contenta, agradecida y muy feliz De que prendas tu televisor Y de verdad te des cuenta De las necesidades de las personas Hoy es un domingo de agradecimientos Un domingo de esperanzas Un domingo de milagros Y bueno, pues el día de hoy Vamos a agradecer a todas las personas Que hicieron por nuestra gran amiga Luisa Ramírez Ruiz Que ella necesitaba, fíjense bien Un medicamento para su salud Y obviamente nosotros, como somos inteligentes Somos unas personas con mucho corazón Y tú que estás viendo el programa Te dio la oportunidad de ayudarla Pues se rebasó la meta Y aquí está el agradecimiento Muchas gracias por sus llamadas Por sus atenciones Y por todo lo que nos han podido ayudar Esperamos que pues Así como nos ayudaron a nosotros También sigan ayudando A gente que necesita A gente que no tiene las posibilidades De poder salir adelante Por sí sola Muchísimas gracias a todos Agradecidos de alma, de corazón Y de mucha esperanza Gracias de verdad por su confianza Pero el día de hoy tenemos una misión más Un milagro A quien llevarle salud A quien llevarle bienestar Espero que todos estemos unidos El día de hoy Para hacer el milagro Y ayudar a Melitón Hernández De 25 años ¿Quieres conocerlo? Adelante Pues hemos pedido mucho adiós por él Porque cuando pasó del accidente Pues los doctores me dijeron Que no iba a sobrevivir Pues que nos ayude Porque tenemos una niña Una niña que nos necesita Y dice Yo voy a echar más ganas Por mi niña Pues le digo Pues sí Porque nosotras Te necesitamos mucho Ya tiene sensibilidad Y ya la puede mover Y antes no No podía Confío en la mano de Dios Que vamos a salir de esto Poco a poco Pero vamos a lograr 13 40 20 21 Damos la bienvenida De verdad a todos ustedes Gracias por encender el televisor Porque el día de hoy Me acompaña una gran amiga A una misión Donde todos el día de hoy Vamos a estar involucrados Hoy vamos a ayudar A Melitón Hernández De 25 años Y el día de hoy Bueno pues A cumplir este milagro Y ayudarnos A conducir este programa Alejandra ¿Cómo estás Alejandra? Muy bien Muy contento Porque como lo dices Es realmente una misión Que tenemos que cumplir En equipo La meta del día de hoy Es de 25 mil pesos Para cuidados de la salud De nuestro hermano Y querido amigo Melitón Hernández Hernández Así es que quédate con nosotros A lo largo de esta hora De 4 a 5 de la tarde Para conocer su historia Su valiente historia Que nos va a llegar al corazón Y estamos seguros Que vas a marcar Al 13 40 20 21 En donde ya están Nuestros voluntarios En Caritas de Monterrey Recibiendo tus donativos Es muy fácil Muy sencillo Y hoy es la oportunidad De darle un giro A la vida de Melitón Así es Agradecemos a todas las personas Y les invitamos Por favor A que empiecen a hacer Su donativo Para nosotros Es muy importante A todos los jóvenes Que están viendo el programa Melitón tiene 25 años Más adelante Y poco a poquito Vamos a conocer Toda su historia Porque él Lo que tiene Es un traumatismo Una discapacidad motriz ¿Verdad Alejandra? Así es Él tiene una discapacidad motriz Él tiene 25 años Como les comentaba Necesita 25 mil pesos Para realizarse Una cirugía Además de cuidados Para la salud Lo que es el material quirúrgico Que es costoso Y ellos no cuentan Con los ingresos necesarios Para solventar Esta cirugía Que como les digo Es costosa Y hoy vamos a cumplir La meta Y si se puede Superarlo Para seguir prolongando Esa ayuda Que tanto necesitan Y los teléfonos 1340-2021 Además Si estás fuera De Nuevo León Puedes marcar Al 01800-2444 O bien Chelly En Estados Unidos Nuestros amigos También pueden cooperar Claro que sí Al 011-52-81-1340-2021 Marca De verdad Para nosotros Es muy importante Que empieces A ayudar A todos los empresarios Tenemos recibos Deducibles de impuestos ¿Y qué te parece Alejandra? Si arrancamos De una vez Con esta bonita historia No hay que perder Más tiempo Vamos a conocer Esta historia maravillosa Y que los teléfonos Empiecen a sonar Al 1340-2021 Mi nombre es Amalia del Ángel del Ángel Vengo de Veracruz Tanto yo que Veracruz Tengo 27 años Y mi esposo Y mi esposo Melitón Hernández Hernández Tiene 25 años El mes de octubre El año pasado Que tuvo un accidente automóvil Lo sacamos del hospital Pues no se podía mover Nada Tres meses después De sacar en el hospital Y ya empezó a comer Poco a poco Por eso lo retiraron Pero del tráqueo Pues allí es Hasta ahorita Pues sigue batallando No puede respirar Por él mismo Y por eso no puede hablar Ahí la operaron Este Fue muy grave El accidente Fue aquí Donde la operaron De aquí hasta acá Él ocupa una placa Para reconstrucción Y pues que cuesta Muy caro Sale 55 mil 200 Pues lo llevo en terapia Todos los días Pues para que se vaya mejorando O sea Porque los doctores me dicen Que sí va a poder caminar Pero es poco a poco Confío Este En caritas Este pues Esperemos que La de esas personas Que nos está viendo Que nos eche la mano Que nos ayude en esto Ya regresamos Y bueno pues ya se une Con nosotros A este milagro Nuestra gran amiga Queridísima Abigail ¿Cómo estás Abigail? Buenas tardes Ay buenas tardes A toda la gente Que nos está sintonizando Chicas buenas tardes Y a todo el staff Que nos hemos unido Que bueno que no hay coincidencias Sino diocidencias Y tú que nos estás viendo Sé que Dios Está tocando tu corazón Para que tengas misericordia De nuestro amigo Melitón Que necesita tanto El apoyo De cada uno de nosotros No podemos ser indiferentes Ante el dolor Y si Dios te está dando La oportunidad De ver este caso De tanta necesidad Sé que Dios Está hablando A tu corazón Está tocando tu corazón Para que hagas esa llamada Y que seas el primero En arrebatar la bendición De apoyar a Melitón Este joven Que hay que reactivarlo A su vida diaria A su vida de trabajo A su vida productiva Es un joven Que tiene mucho futuro Por delante Y sabemos que Desafortunadamente Sufrió de un accidente Así es Estaba leyendo aquí La información que nos proporcionan Nuestras compañeras De trabajo social De Caritas de Monterrey Que son ellas Que se encargan De hacer la revisión El estudio socioeconómico Para verificar Que es realmente Lo que necesita Cuál es el apoyo Que se le va a brindar A Melitón Hernández Hernández Él hace un año Exactamente Sufrió un accidente Automovilístico Él salió A comprar de cenar Tuvieron este accidente Que le cambió Por completo su vida Pero hoy Estamos aquí Para también Cambiarle la vida De manera positiva Y hacer ese milagro Juntos Unidos Como lo decíamos Una misión ¿Cuáles son las formas De donar? No lo hemos platicado A lo mejor por eso La gente dice ¿Y cómo lo voy a hacer? ¿Cuánto puedo donar? Puedes donar Lo que salga De tu corazón Las posibilidades Que tú tengas De hacer ese donativo Van a ser muy bien Agradecidas Pueden ser donativos Diferidos O bien Semanales Que sea por un periodo De tres meses Es lo que siempre decimos ¿Por qué? Para que más rápido Se reúna esta cantidad Y podamos realizarle Esta cranioplastía De tres D Que necesita Nuestro amigo Melitón Ahorita vemos A su señor esposa Porque ella es padre De familia De una familia maravillosa La cual estamos viendo En pantalla Me encantan a mí Estas historias Porque estamos viendo Lo que es para la familia Tan importante El salir adelante Su esposa Amalia De veintisiete años Junto con su hija Y también les ayuda A su hermano Del cual subsisten De un sueldo Muy pequeño Muy bajo Y de verdad Son las medidas Necesarias Con las que cuentan ellos De verdad Necesitamos mucho De su apoyo Para nuestro gran amigo Melitón Para su operación Sus tratamientos Así es que marca El trece cuarenta Veinte veintiuno ¿Cómo ves a Virgil? Trece cuarenta Veinte veintiuno Oye pues la verdad Veo que Ahí estamos viendo La gran necesidad Mira se ve El cuadro De la casita En donde viven Y pues la verdad Sabemos que los sueldos Mínimos Pues son Son muy escasos No se completa Para pagar Ni los servicios Los alimentos El medicamento Es por eso Tan importante Es por eso Que se ha seleccionado Este caso Para presentártelo a ti Para que Dios Toque tu corazón Y hagas esa llamada Que transformará La vida de una familia Porque es un hombre A su familia Lo que ella requiere Sabemos que ahorita Los hijos paran Los estudios La esposa Deja de hacer Que hacer es en casa Por atender A su señor esposo Vemos el amor Vemos la capacidad Que Dios en este momento Le da a su esposa Para brindarle Pues lo que es Las ayudas Las terapias Las terapias Él también necesita Apoyo para lo que es La rehabilitación Vemos que en casa Están haciéndole Esas rehabilitaciones Para que él tenga Movimiento En sus músculos En sus piernas Para que vaya mejorando Poco a poco Y siempre lo decimos Nos toca la parte Más sencilla La parte más fácil Que es nada más Marcar al 1340 2021 Y hacer nuestro donativo De 500 pesos De mil pesos Lo que tú puedas Es bien recibido Puedes ir A las tiendas Que están en la esquina Y hacer tu depósito O bien dices Bueno es un donativo Promesa ¿Por qué? Porque tú dices Yo lo voy a dar El día 15 El día primero El chiste es Que te toques el corazón Y marques en este momento No hay llamadas No hay donativos Pero sabemos que Esta historia Está llegando Llegando a tu corazón Y es el Espíritu Santo Que nos va a iluminar Y va a hacer que este caso Se resuelva exitosamente Mira que a veces Vemos las imágenes Y decimos el hombre El hombre es fuerte El hombre puede Pero estamos viendo ahorita Quien sufre las secuelas De este accidente Es la familia Claro Es la esposa Desafortunadamente ahorita Somos muy fácil Para señalar Muy fácil Para criticar Muy fácil Para poner nuestras palabras A veces inhumanas En la boca De nosotros mismos Pero si nos tocamos El corazón O volteamos a ver A nuestros señores padres Que necesitan Los dos brazos Las dos piernas El movimiento Para salir adelante Vemos que son El tronco de la familia Yo creo que hay que Sensibilizarnos un poco En este caso Claro Claro Porque mira Pues su esposa No puede salir a trabajar Porque tiene que atenderlo Tienen a una hija ¿Verdad? Tiene una hija Tienen que cuidarlo Que hacerle las rehabilitaciones Necesarias Entonces Oye Esto limita mucho Los ingresos familiares Es por eso que estamos Solicitando Tu apoyo Llama en este momento Al teléfono Que está ahí apareciendo En pantalla La verdad Hay que arrebatar La bendición Dice la palabra de Dios Que debemos de arrebatar Las oportunidades De ayudar al prójimo Porque el que ayuda Al prójimo Le presta a Dios Y Dios No es deudor De nadie Sino que paga Con creces Paga con muchas creces En bienestar Para tu familia En salud En amor En felicidad En prosperidad Lo puedes ver En tu propia familia Cómo Dios Prospera A tus hijos Y a los hijos De tus hijos A tus generaciones Porque tú has sembrado Preocúpate En sembrar Una buena semilla En este momento Y comunícate A los teléfonos Que aparecen en pantalla Y también tenemos Lada sin costo ¿Verdad? Y así es ¿Cuál es? A ver Aquí está Es el 01800 01800 Número 2444 Ahí va otra vez 01800 2444 Oye Y si nos están viendo De Estados Unidos También Aquí está De Estados Unidos 0111 52811 340 2021 Fíjate Y para las personas Que no conocen La historia Vamos a platicarles Refiere a su esposa Que el 19 El pasado 19 De octubre De mil Del 2016 Melitón salió A comprar De cenar Y viajaba Con un amigo En un automóvil Como lo dijo Alejandra Por la avenida Revolución A la altura Del Arroyo Seco En la colonia Rincón De la primavera En una curva De iban a alta velocidad Bueno pues el amigo Perdió el control ¿Verdad Alejandra? Así es Y él presentó Un traumatismo Cranioencefálico Y permaneció Dos meses en coma Le realizaron Diversos procedimientos Quirúrgicos Y el día de hoy Está solicitando Tu apoyo Para una cirugía Una cranioplastía En 3D Que tiene un costo Elevado Sin embargo Nosotros vamos A ayudarle Con estos 25 mil pesos Recuerda Es muy fácil Hacer tu donativo De 500 De mil pesos Lo que tú puedas Puede ser diferido En dos meses En tres meses Y lo puedes hacer Tan fácil Marcando el 1340 2021 Las personas Que están en Caritas Pueden ir hasta tu domicilio A recoger el donativo O bien puedes hacer Tu depósito En los bancos Es tan fácil Tan sencillo Marcar el 1340 2021 No te tardas Ni cinco minutos En realizar Ese donativo Y realmente Te lo vamos a agradecer Muchísimo No nada más nosotros Sino principalmente La familia de Melitón ¿Por qué? Porque siempre decimos Que es un efecto dominó Ayudas a Melitón Y estás ayudando A toda su familia Porque le estás quitando Le estás dando Un respiro de paz Un respiro de alivio De esperanza De que todo va a salir adelante Si te unes con nosotros Y nos están diciendo Que ya tenemos La primera cantidad ¿De cuánto? 2.100 pesos ¡Bravo! Diosito los bendiga Cada uno de los donantes Que de verdad Se están tocando el corazón A veces sabemos Que ahorita no es fácil Pero créanme Lo que son donativos Promesa Puedes hacer tu donativo De mil pesos Esta semana Dar los 500 La siguiente semana Otros 500 ¿Por quincena? Claro Y a los empresarios Se les hace su recibo Deducible de impuestos Dense la oportunidad De hacer el bien Es un ejercicio Que yo siempre he dicho Que es bueno Para nuestros hijos Darles el ejemplo Pero bueno Vamos a conocer Más de Melito Ahí la operaron Este Fue muy grave Del accidente Fue aquí Donde la operaron De aquí hasta acá Él ocupa una placa Para reconstrucción Y pues cuesta Muy caro Sale 55 mil 200 Pues lo llevo En terapia Todos los días Para que se vaya mejorando O sea Porque los doctores Me dicen Que si va a poder caminar Pero es poco a poco Confío Este En Caritas Este pues Esperemos que A esas personas Que nos está viendo Que nos eche la mano Que nos ayuden En esto 1340 2021 Los teléfonos Para que marques Y hagas tu donativo Abigail Oye sí Estoy viendo Que la vivienda Donde ellos viven Ahí en la colonia San Ángel Acá en el sur De Monterrey Pagan 2000 pesos De renta mensual Es Fíjate nada más Es mucho dinero Más los servicios Más los alimentos Más el medicamento Más que no pueden trabajar Por estar Este Al pendiente de él Por estar haciéndole Los ejercicios Sus terapias Realmente Realmente No podemos ser insensibles Lo peor que nos puede pasar Es ver la necesidad En nuestro prójimo Y no Y ser insensibles Quedarte con los brazos cruzados Eso no está padre Y de verdad A todos los jóvenes Que ahorita están viendo El programa A todos los universitarios A todos los de prepa O a las familias Que ahorita están viendo Hagan su donativo Que es bien importante Les voy a decir Una experiencia particular O que nos llega Cada semana Caritas tú lo has de saber Alejandra Que les cambia la vida Totalmente A las personas Que hacen su donativo Se vuelven más sensibles Y así como se hacen Más sensibles Se les abren los caminos De muchas puertas Y las Oye una negociación Por ejemplo Un empresario Que nos ayude En este momento Oye Que tiene atorado Un contrato Un pedido Y ayudas en este momento Y dices Y se te abren las puertas Los contratos Firmas nuevos contratos Nuevos convenios Y de verdad Es que se abren Los cielos O sea La palabra de Dios Es verdad Dios no miente Y te digo Él dice que no es Deudor de nadie Y cuando tú Siembras en el reino De Dios Que es cuando siembras En un necesitado Porque la palabra de Dios Dice Estuve enfermo Y no me visitaste Tuve hambre Y no me diste de comer Estuve en la cárcel Y no me visitaste Tuve frío Y no me cubriste Ahorita Es la gran oportunidad En nuestro prójimo Dice Por cuanto no le diste Señor Pero cuando tuviste frío Cuando estuviste en la cárcel Cuando estuviste enfermo Por cuanto no le diste A los más pequeños Te desconozco Apártate de mí Hacedor de maldad Me da este escalofrío Porque realmente No podemos estar indiferentes Ante el dolor De nuestro prójimo Imagínate así Estamos diciendo ahorita Tras bambalinas Chelly Cómo nos cambia Nos puede cambiar la vida En un segundo A cualquiera de nosotros A cualquiera Y de verdad Por eso hay que ser compartidos Por eso hay que ser personas Que nos gusta Brindar lo que tenemos Sin hacer caras Sin hacer envidiosos Ni avariciosos Por eso nos brinda La oportunidad De este programa De movernos Esos sentimientos Alejandra Y aparte las tazas Y lo que tenemos Para la gente Así es No hemos mencionado Los regalitos Pero al regresar Del corte Vamos a comentarles Esos detalles Que tenemos Esos trofeos hermosos Que pueden ser tuyos Si marcas al 1340 2021 Y queremos decirles Que ya tenemos Una nueva cantidad De 5400 ¡Qué bendición! Gracias Así es que Vamos a un tiempo Para marcar Recuerda 1340 2021 Marca Y llama ya Caritas de Monterrey Desde 1982 Sirviendo a la comunidad Aliméntate Cúrate Vístete Únete Súperate Ayúdate Acompáñate Desarrollate Quien da más Recibe más www.caritas.mx Atención papás Bonito Bonito Por 16.50 pesos Además Compra un café Andate Americano O cappuccino Más 20 pesos Lleva variedad De sándwiches Delixia Desayuna en Oxxo E inicia tu día Con algo bueno ¿Sabías que con solo una donación de sangre puede salvar hasta 4 vidas? Así es Porque se divide plasma, plaquetas y unidad de sangre Te invitamos a donar Marca 8348 7501 Y pregunta ¿Dónde se encuentra la unidad móvil? Jesús Dionisio González La comedia que todos deben ver Carcajadas de principio a fin Con Renan Moreno y Nelly Arreola De viernes a domingo Me casé con un idiota Teatros Versalles Atención papás ¿Todavía no conocen la primera etapa de Papalote Museo del Niño a Monterrey? Jueguen, aprendan y disfruten En la megapantalla IMAX Banorte Descubre esto y mucho más en el corazón del Parque Fundidora Solo en Papalote Museo del Niño a Monterrey Toco, juego y aprendo Una comedia que merecía una segunda parte Nena Delgado en Mucha suegra y poca madre 2 El regreso de Las Vegas Teatro Nena Delgado La escuela industrial PTS es tu mejor opción Iniciamos el 11 de noviembre Cursos de especialización abiertos en Paneles fotovoltaicos Subestaciones eléctricas PLC Aires acondicionados y más Llámanos al 2087-0868 O visítanos en Villagran 108 frente a la Alameda Escuela industrial PTS La escuela que tú quieres ¿Sabían ustedes que los hombres pueden donar sangre hasta cuatro veces al año? Mientras que las mujeres tres ocasiones cada año Lo importante es dejar transcurrir al menos dos meses entre cada donación Pero qué les parece si echan un teléfono al 8348-7501 Seguramente esto les cambiará la vida Ayudar nunca antes había sido tan fácil Descarga en tu celular nuestra aplicación Búscanos como Caritas de Monterrey Regístrate e ingresa los datos necesarios Da clic en Dona Ahora y realiza tu aportación de manera segura y confiable Si lo deseas, también puedes utilizar alguno de nuestros diferentes canales para donar Caritas de Monterrey agradece tu generosidad Disponible para sistema operativo iOS y Android 13.40.2021 Este tiempo para marcar sirvió para sensibilizar los corazones, ¿verdad? Sí, es que como están muy entretenidos aquí conociendo la historia de Melitón Aprovechan en el corte y ya tenemos nueva cantidad de 7.400 pesos Eso sí nos pone bien contentos Claro que sí Y el comentario es el evangelio más bien de hoy De amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas Y a tu prójimo como a ti mismo Y qué mejor manera de demostrar nuestro amor al prójimo que ponernos en sus zapatos En los zapatos de nuestro prójimo Melitón Que hoy es el caso que estamos subiendo Y que realmente ves que necesita tu ayuda No puedes pasar indiferente sin tomar el teléfono y marcar en este momento Para sumarnos a esa gran bendición Y traer bendición a tu vida Porque el que siembra abundantemente cosecha abundantemente O sea, es un reto que Dios te da Que siembres en su reino dándole al más necesitado Y Él te dará al 30, al 70 y al 100 por 1 ¿Qué te parece? Una maravilla de verdad Y Alejandra quedó pendiente de decirnos los regalitos que trae para la gente Así es, los trofeos, esos maravillosos trofeos que son Que demuestran que tú ya hiciste esa obra de caridad Esa obra buena Y son las tazas de caritas Esas hermosas tazas de caritas Que puedes hacer tu donativo De 500 pesos Marcando al 1340 2021 También los termos que son por un donativo De 300 pesos Puedes tú adquirirlos Y oye, tenerlos ahí en tu casa Cuando vayan a visitarte Y esta tacita de dónde es Y le platicas la historia Y lo más bonito es que te acuerdas De la persona a quien apoyaste Que a pesar de que no lo conocemos No has ido tú a su casa Esta pantalla maravillosa Nos permite transmitirte la necesidad Que tiene Melitón y su familia Y realmente es una historia real Está ya comprobada por nuestras trabajadoras sociales Con un estudio socioeconómico Y el dinero que tú vas a aportar en este momento De 500, de 1,000, de 2,000 No hay límite para tu generosidad Realmente va directo a esta operación Que necesita Melitón Una cirugía para el cráneo en 3D Entonces estamos solicitando la cantidad De 25,000 pesos Y vamos bien Vamos bien Pero no queremos aflojar También tenemos los libros Chely del arquitecto Sí, la verdad Agradecemos al arquitecto Héctor Benavides Que siempre es tan generoso Y nos hace estos donativos Arriba de 700 pesos Si haces tu donativo Te llevas esta colección Maravillosa del Huracán Gilberto La sexta pantalla La de también el de 100 historias De verdad es bien importante Para que el día de hoy Cambie tu vida Y cambie la de Melitón No nada más se hace el ejercicio Para Melitón En hacerlo feliz Tú mismo te haces feliz Te transformas la vida Te haces una persona más generosa Te haces una persona más consciente Ahorita Melitón Fíjate Está consciente Él ve Él ve Él escucha Pero aún no puede hablar Entonces Imagínate lo complicado Que es esto para su esposa Porque todavía le realizan Los ejercicios de músculo Así es Su rehabilitación En su mismo hogar Y él Saben que es Lo más bonito La mejor noticia Que él se puede recuperar Él puede volver a caminar Si nosotros le brindamos Ese apoyo Si tú te unes Esa oportunidad Que no se le puede negar a nadie Lo más sencillo Es hacer un donativo Y tenerlo en nuestras oraciones Pero vamos a conocer más de él Por la gente Que no ha marcado El 1340 2021 Se animen en este momento Y no les aprovechan De este tiempo Y esta oportunidad Que es maravillosa Vamos Vamos para allá Pues antes del accidente Mi esposo trabajaba En una tienda de abarrotes Y pues ahorita Pues este Ya ha mejorado Este algo Con la terapia Que le estoy llevando Pero pues Es poco a poco Me dicen los actores Ángel Está pues ya desesperado Quiere caminar Y pues él Mi esposo Más que nada Está echando ganas Por nuestra niña Además mi esposo Ocupa medicamentos Trabajamos Gasas Guantes estéril Para aspirar Porque ahorita Si la aspiro todavía Antes Pues trabajamos los dos Y desde que pasó El accidente Pues ya no Puede mi esposo Y ahora yo estoy trabajando Pero cuando pueda Cuando Y trabajo en casa Y no toda la semana Estaba al pendiente De nosotras De mi niña Y yo ahorita Con lo que gano Pues a veces Comemos Y a veces no Pues espero De todo corazón Que nos pueda ayudar Aunque sea un poquito Con algo Va juntando Y pues Por eso también Estamos así Con Pues ¿Quién nos va a echar Más la mano? Por eso estamos Pidiendo ayuda Quiero agradecer A todas las personas Que nos están viendo Es para poder alcanzar Este De De juntar Para poder Este Pagar la placa La que ocupa Mi esposo Y pues gracias A A esas personas Que nos está viendo Que nos ayude Aunque sea un poquito Pero es algo Es Personas fuertes Personas con interés De verdad Melitón Y su familia Que hermosa Historia De amor De entrega De esta mujer Que sale Cuando puede A trabajar En casa De doméstica Porque tiene que regresar A cuidar a su marido A darle las terapias A estar al pendiente De su niña También Y creo que no podemos Ser insensibles A veces A veces A veces A veces A veces Mañana puede ser por cualquiera de nosotros y ya sembramos, por lo tanto vamos a cosechar el día que necesites. Tú vas a cosechar lo que ya sembraste hoy, este día que es muy especial para la familia de Melitón. Y tener ese trofeo ahí en tu casa, esa tacita, que es un trofeo que podemos compartir con la familia, con los invitados cuando llegan y te visitan y decir yo ayudo, yo participo, yo soy responsable de lo que sucede en mi sociedad. Ayudé a Melitón, no pude ir hasta su casa, más a través de la magia de la televisión conocí a esa familia, oro por ella y les ayudé, les ayudamos con tal cantidad. Y todos mis hijos estuvieron de acuerdo porque esto hay que ponerlo en práctica en familia. A lo mejor, ¿sabes qué? Les vas a quitar 20, 50 pesos a cada niño de su mesada, de lo que le das todos los días para la escuela. Y le dices, estás de acuerdo, mi amor, que ahora te voy a poner lonche y no vas a comprar en la escuela porque vamos a ayudarle a Melitón. Porque ellos a veces comen y a veces no. Y nosotros tenemos la bendición de comer todos los días y a veces hasta de más y a veces hasta se te echa a perder la comida en el refrigerador. Es importante lo que acabas de decir, por eso invitamos a que marquen al 1340-2021 y el poderle brindar estas terapias a Melitón porque él no camina, no habla. Imagínate de ser una persona completamente normal, salir a traer de cenar, de repente regresas, te cambia la vida, no hablas ahorita, no le puedes decir a tu esposa te amo, no le puedes decir a tu hija gracias, no puedes pararte a poder acaminar con ella. Imagínate lo que se ha de sentir Melitón como padre de familia, como una persona que antes era autosuficiente para poder mantener y ahorita que le estén haciendo todo, de verdad es una lucha muy fuerte la que está sufriendo su esposa. Porque también, como dice mi compañera Abigail, ahorita comen, mañana no sabemos. Así es, es una situación difícil pero es una situación real que está en nuestras manos, en nuestro alcance, darle un giro radical positivamente y hoy lo podemos hacer marcando al 1340-2021. Como bien lo dice Shelly, él no puede caminar en este momento, él tiene una discapacidad motriz a raíz de que sufrió un accidente, su vida le cambió por completo. Hoy está aquí, fue elegido esta historia, este caso, entre las 70 y 80 personas que llegan diariamente a Caritas de Monterrey, se eligió esta historia para mostrártela, para tocar tu corazón, para que te sensibilices ante esta causa que podemos cambiarla. Podemos decir, cumplimos la meta, podemos decir, superamos la meta y te aseguro que con tu donativo, con las ganas inmensas que tiene Melitón de salir adelante, de convertirse nuevamente en una persona independiente y el apoyo que le brinda su esposa y su familia, de verdad va a salir adelante y próximamente te vamos a mostrar su caso. Estamos seguros que él va a salir adelante con tu ayuda, te vamos a mostrar el caso en donde él ya está mejor, en donde ha dado ya pasos gigantes, pasos gigantes porque él está poniendo un esfuerzo enorme y él quiere vivir, él está luchando para salir adelante solo con tu ayuda, haciendo ese donativo que de verdad se va a multiplicar con tantas, tantas bendiciones. De verdad hacemos el atento y amado a todas las personas fuertes, a todas las personas de corazón grande, a todas las personas emprendedoras como tú que estás viendo el programa. Vamos a un tiempo para marcar 1340-2021, hoy por Melitón. Vamos por Melitón. Caritas de Monterrey, desde 1982, sirviendo a la comunidad. Aliméntate, cúrate, vístete, únete, supérate, ayúdate, acompáñate, desarrollate. Quien da más, recibe más. www.caritas.mx Una comedia que merecía una segunda parte. Nena Delgado en Mucha suegra y poca madre 2. El regreso de Las Vegas. Teatro Nena Delgado. México está en reconstrucción. En dos días vino Sedato, nos censó y ellos nos dijeron, vamos por barrio, entonces ya te toca a ti, le toca a la otra señora. Las máquinas llegaron a demoler y a levantar esconcos. Vamos a tener un techo donde meter a mi familia. Tiene la reconstrucción de las viviendas. Juntos estamos reconstruyendo todos los estados afectados. México está de pie. Gobierno de la República. A pesar de los esfuerzos, el cáncer ataca cada día a más mexicanos. El Senado aprueba la creación del Registro Nacional de Cáncer, que permitirá medir y controlar su impacto en nuestra sociedad, entendiendo sus causas e incidencia en el país para aplicar mejores diagnósticos y atención a los pacientes. La adversidad nos mostró que es ser mexicano. Voluntarios dando lo mejor de sí para ayudar. Empresarios, grandes y pequeños, anteponiendo el interés del país y sumándose generosos a ayudar. Soldados, marinos, médicos, operadores de maquinaria y todos los servidores públicos cumpliendo con su deber con todo corazón. A todos ellos, México les reconoce por trabajar codo con codo. Unidos, nuestra fuerza es más. Gobierno de la República. Ayudar nunca antes había sido tan fácil. Descarga en tu celular nuestra aplicación. Búscanos como Caritas de Monterrey. Regístrate e ingresa los datos necesarios. Da clic en Dona Ahora y realiza tu aportación de manera segura y confiable. Si lo deseas, también puedes utilizar alguno de nuestros diferentes canales para donar. Caritas de Monterrey agradece tu generosidad. Disponible para sistema operativo iOS y Android. Hoy estamos conociendo la historia de Melitón de 25 años. Un padre de familia sufre un accidente, le cambia la vida por completo. Él necesita una cirugía, él no camina, él no puede hablar. Entonces, estamos esperando los donativos de mil pesos. Diferidos, 500 esta semana y 500 la otra, Abigail. Sí, por quincena, puede ser que este cierre de mes, este cierre de mes des 500 pesos y la próxima quincena los otros 500 o diferidos en el mes. Tú dices cómo, si por semana, por decena o por quincena. La cuestión es ponernos de acuerdo todos en familia, hablar de este tema, de la importancia de ayudar al prójimo con los hijos, con tu pareja. Oye, ¿qué te parece si hacemos esto? Si nos comprometemos y vendemos X cosa que ya no necesites, un aparato que tienes ahí, alguna caminadora, una bicicleta, y la puedes anunciar ahí en las redes sociales y ayudas con eso al caso de Melitón. Bien vale la pena, es una familia muy joven, todos merecemos oportunidades, pero me causa mucha misericordia que es una familia muy joven, con su pequeñita, y pues Melitón es un chavo que merece volver a la vida productiva, reactivarse, hablar, caminar, moverse por sí mismo. Imagínate Alejandra, cambiar la vida radicalmente, que hablabas hace tiempo y ahora ya no. Así es, te cambia la vida en un segundo, nadie está exento de este tipo de accidentes, hay que cuidarnos mucho, y este tipo de programas nos ayuda a valorar, a poner los pies sobre la tierra, demostrándote estas historias que realmente son historias milagrosas. ¿Por qué? Porque realmente nos damos cuenta de la situación en la que vivimos, y que, oye, en un momento te cambia la vida, pero estamos todos unidos y estamos juntos en estas situaciones, y como bien lo decimos, no necesitas hacer un día especial para hacer una obra buena. Hoy vamos a convertirnos en televidentes, activos en televidentes, en esos ángeles misericordiosos que cubran con sus alas a esta hermosa familia para sacarla adelante, y tenemos una nueva cantidad, vamos bien, tenemos la cantidad de $14,300 pesos. A todas las familias que se están sumando a este milagro, hoy llamado Melitón, los invitamos a que no les dé vergüenza, que no digan, 11 personas que nos llamen y nos donen $1,000 pesos, imagínate, este caso lo diéramos por concluido, pero si rebasamos, imagínate, rebasamos la meta, qué maravilloso, porque se prolonga la ayuda, pero mira, las invito a conocer, porque en este bonito programa, cuando conocemos la historia, la gente se anima. Claro que sí, y sobre todo, una imagen que me gustó mucho, es que todos pusieron la mano, ponemos nuestras manos ahí con Melitón, pongamos nuestras manos ahí con Melitón, así como estaba su esposa con su niña, con la mano de Melitón, y ustedes también ahí en casita, y con la otra mano a marcar, a comunicarnos, para donar $1,000 pesos por familia. ¿Les parece? Aquí estamos, unidos con Melitón. Cuando yo me entré en el hospital, no lo reconocía. Se puede morir, puede quedar en coma, o puede que sí se despierte, pero que no va a quedar al 100%, que recuerde la familia. Y pues en ese momento, pues, pedí mucho a Dios para que la salva a él. Él me escuchó, porque pasó un mes, se despertó. Pues hemos pedido mucho a Dios por él, porque cuando pasaba el accidente, pues los doctores me dijeron que no iba a sobrevivir. Pues que nos ayude, porque tenemos una niña. Una niña que nos necesita. Y dice, yo voy a echar más ganas por mi niña. Pues le digo, pues sí, porque nosotras te necesitamos mucho. Ya tienes sensibilidad, ya la puedes mover, y antes no, no podía. Confío en la mano de Dios que vamos a salir de esto poco a poco, pero vamos a lograr. Ojalá que podamos brindarle la oportunidad a Melitón de darle estas rehabilitaciones, esta operación, para que vuelva a caminar, para que vuelva a ser esta persona de corazón tan grande. Y al momento que él señala las palabras, salir adelante, te rompe el corazón. Claro, y dice que está confiando en la mano de Dios. Y nosotros somos la mano de Dios. Somos los pies de Dios. Somos los que podemos hacer, permitir ser tocados por el amor de Dios. Y marcar ese teléfono que aparece ahí en pantalla, para que este sueño de esta hermosa familia se haga realidad. Ponte en sus zapatos. Mira, toca la mano de Melitón, cómo se está esforzando por salir adelante. Esa familia que está confiada en Dios, no está confiada en sus fuerzas. Está confiando en que Dios está con ellos a través de cada uno de nosotros, que estamos llamando y comprometiéndonos con mil pesos. Y si son dos mil o tres mil, pues mucho mejor. Pero mínimo una familia, once familias con mil pesos cada una, vamos a poder dar esta ayuda de inicio que tanto necesita Melitón. Un empujón tan grande que podemos hacer de verdad por Melitón. Hoy por Melitón vamos a darle esta oportunidad. Porque quiénes somos nosotros, y más si tenemos ese dinero en nuestras manos. Acuérdate que son donativos promesa. Y tú puedes hacer el milagro. Marca el 1340-2021, dale la oportunidad a Melitón de ser esa persona que antes era, que caminaba, que hablaba, que podía abrazar a su esposa, a su hija, la podía proteger. Ahorita me imagino que ha de sentir él una impotencia de no poder hacerlo. Imagínate como padre de familia. Yo te estoy hablando a ti que eres padre de familia, y que ahorita tienes a tus hijos, los agarras de la mano y los guías, y les hablas con esa voz tan firme que Dios te brinda. Él no puede hacerlo. Entonces vamos a ayudar y aportar. 1340-2021. Así es, tú que eres padre de familia, tú que eres el pilar de tu casa. Vamos a solidarizarnos con este señor, esta hermosa persona, Melitón Hernández Hernández. Le mandamos un saludo de parte de todos ustedes, porque nos está viendo él también desde su casa. Y les mandamos también nuestros buenos deseos, nuestras oraciones están con él, porque sabemos que va a salir adelante. Ya estamos a punto de cumplir la meta. Vamos a seguir tocando esos corazones, que nuestro señor iluminito corazón, que tú quieras apoyar a esta persona, no con lo que te sobra, sino lo que es parte de ti. Realmente es una historia muy conmovedora, es una historia inspiradora, y que nos deja muchísimo que aprender que con unión, con amor, con esfuerzo, se puede salir adelante, a pesar de que a veces la vida nos pone diferentes retos. Son retos para enseñarnos una cierta situación con la que vamos a poder salir adelante, y Melitón lo va a hacer en esta ocasión con toda nuestra ayuda unidos. Los regiomontanos somos valientes y no nos dejamos abajo, siempre estamos unidos. Y ante esta situación, vamos a decir, lo logramos, y Melitón va a volver a caminar. ¡Qué maravilloso sería! Abigail, tú nos tienes una sorpresa, una nueva cantidad, ¿verdad? Una nueva cantidad, pero ahorita para que se acumule un poquito más, digo yo también, ponernos en los zapatos de esa mujer, ¿qué mujerona, verdad? Así es. Para sacar fuerzas, para irse a trabajar de doméstica por horas, y pues me imagino que el trabajo que le dan es pesado, porque es por poco tiempo, para venirse corriendo a darle la terapia a su marido, para atender a su hija. Mira, imagínate nada más, tú que nos estás viendo, amiga, y que tú eres madre de familia, si a ti te pasara una situación así, ¿cómo responderíamos? ¿Te gustaría que te ayudara la gente, contar con el respaldo de la familia, con el respaldo de la sociedad que somos cada una de las familias que estamos viendo este programa? Bueno, pues, ¿qué te parece si nos ponemos en los zapatos también de esta hermosa jovencita, de esta familia, y unidos marcamos y damos un mínimo, aportamos un mínimo de mil pesos? Yo creo que la gente te va a hacer caso, Abigail, porque es una joven emprendedora, tiene 27 años, Amalia, que es su señora esposa, la cual yo la admiro y la respeto mucho, porque a los 27 años, muchos no están casados, otros ya están casados, y a veces valoramos o a veces nos fijamos en cosas, como lo dice, a veces sale tan banales, tan superficiales que somos, en los matrimonios jóvenes hoy en día decimos, ay, es que hay que ir al cine, ay, es que esto, y es válido, claro, pero no volteamos a ver la sociedad, no volteamos a ver a las personas que están necesitadas, porque a veces estamos tan ocupados, estamos tan ocupados en que queremos salir adelante, claro, pero a veces queremos ese reloj, o queremos tener ese carro, pero no volteamos a ver a la gente que lo necesita, a los matrimonios jóvenes que están sufriendo, a los matrimonios jóvenes que están pasando por circunstancias difíciles como Melitón. Vamos a un tiempo para marcar 13, 40, 20, 21, y ahorita regresamos con nueva cantidad. Caritas de Monterrey, desde 1982, sirviendo a la comunidad. Aliméntate, cúrate, vístete, únete, supérate, ayúdate, acompáñate, desarrollate. Quien da más, recibe más. www.caritas.mx Contrata un paquete infinitum, navega a exceso de velocidad, disfruta Claro Video y mucho más desde 389 pesos. Gracias al éxito, viernes 3 y sábado 4 de noviembre, no te quedes sin presenciar el espectáculo de Halloween del año. Definitivo último fin de semana, Bosque Mágico Coca-Cola, trae para ti. The Carnival Color Fest Regresa a la gran colección de autos clásicos a escala, con 12 nuevos modelos, carrocería de metal, llantas funcionales, puertas abatibles, y arranque pullback. Pueden ser tuyos por solo 129.90 cada uno. Encuentra cada viernes uno diferente. Pídelos a tu voceador. Milenio Diario. Sientan el terror. La obra de teatro más escalofriante está ahora con ustedes. La Dama de Negro. Del 27 al 30 de octubre, Teatro Versalles. ¿Van a venir o tienen miedo? Nunca antes había sido tan fácil. Descarga en tu celular nuestra aplicación. Búscanos como Caritas de Monterrey. Regístrate e ingresa los datos necesarios. Da clic en Dona Ahora y realiza tu aportación de manera segura y confiable. Si lo deseas, también puedes utilizar alguno de nuestros diferentes canales para donar. Caritas de Monterrey agradece tu generosidad. Disponible para sistema operativo iOS y Android. Estaba al pendiente de nosotras, de mi niña. Y yo ahorita con lo que gano, pues a veces comemos y a veces no. Pues espero de todo corazón que nos pueda ayudar, aunque sea un poquito, con algo, va juntando. Y pues por eso también estamos así con, pues ¿quién nos va a echar más la mano? Por eso estamos pidiendo ayuda. Quiero agradecer a todas esas personas que nos están viendo. Es para poder alcanzar este, de juntar, para poder pagar la placa, la que ocupa mi esposo. Y pues gracias a esas personas que nos están viendo, que nos ayuden, aunque sea un poquito, pero es algo. 13, 40, 20, 21 y hay una cantidad maravillosa, Alejandra. Así es, tenemos la cantidad de 20,100 pesos. Ya casi, casi. Ya casi, casi, sí se puede. Marquen al 13, 40, 20, 21, cámbienle la vida a esta familia. De verdad, nosotros estamos ayudando, como lo se dice, de nuestra trinchera. Pero los importantes y protagonistas de esta historia son ustedes. Porque Melitón ahorita ve el programa. Ahorita él, bueno, escucha poco, habla también, no habla nada. Está consciente, no puede hablar, pero va mejorando. Pero imagínate que su esposa le esté diciendo cuánto va, cómo se va recaudando. Qué maravilloso. Me imagino su felicidad. Si nosotros se nos pone a veces la piel chinita, en los cortes platicamos sobre la historia. Y realmente ponemos todo este programa, nuestras palabras, en manos de Dios. Porque sabemos que podemos tocar tus corazones. Porque eres una persona buena, una persona generosa. Y yo creo que su familia debe estar muy, muy contenta. Cuando el lunes le hablen las trabajadoras sociales, su apoyo se les va a brindar. Van a poder realizarse la cirugía. Yo creo que van a estar llorando, pero de felicidad. Claro, porque ya tenemos, a ver, Melitón. A ver, para oreja, Melitón. 21,900. ¡Bien! Es que hay gente muy bondadosa. Las familias, de verdad, gracias a todos los que están respondiendo al llamado. A los nuevos donantes, a los que ya están siempre. Gracias. Para nosotros es una maravillosa noticia esto. Porque cambias la vida. Día a día te das cuenta que van creciendo la gente generosa. Sí, nos faltan tres, tres llamadas, tres familias de mil pesos o más. Tres familias, arrebata el teléfono, arrebata esa bendición. Dice la palabra de Dios que los cielos sufren violencia y los violentos arrebatan las bendiciones. O sea, en el aire las agarras porque tienes esa gran oportunidad, esa fe de ayudar a tu prójimo. Ayuda al prójimo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ponte en los zapatos de Melitón, ponte en los zapatos de su hermosa esposa también. ¿Y qué harías tú, amiga? Que cuando tienes una niña chiquita, está tu marido en esa condición, tienes que salir a trabajar en ratitos. Imagínate nada más la condición en la que está esa familia que dice a veces comemos y a veces no. Porque necesita gasas, necesita guantes, necesita medicamentos. Y ahorita necesita esa placa, esa radiografía especial que es costosa. Y si podemos ayudar más, pues con más. Porque la verdad sus necesidades son muchísimas. Eso me parte el alma de a veces comemos y a veces no. Su niña de tres añitos a veces come y a veces no. No, necesita leche, necesita medicamento, necesita, imagínate, y a veces come y a veces no. Yo creo que es muy impactante las palabras y qué bueno que las dice porque hay veces que nosotros, lo vuelvo a decir, estamos ofuscados en otras cosas que no nos damos cuenta de la realidad, de las necesidades de las personas. Yo creo que este programa de verdad nos abre las puertas, nos abre caminos y principalmente nos abre la mente. Nos abre la mente a la realidad de las necesidades de tantas personas que van a tocar la puerta de Cáritas Monterrey. Marca 1340 2021 y siempre lo he dicho, hace el bien sin mirar a quien. Oye, y a los que nos están viendo en Estados Unidos, por favor, a los que nos están viendo en Estados Unidos, por favor, ayuda. Acá la familia, hombre, siempre habrá gente que tiene el ombligo acá en alguna región de México. Para la gente que nos ve en Estados Unidos es el 01, perdón, es el 011-52 y luego ya 81-13-40-20-21. 011-52-81-13-40-20-21. Bueno, amigos, si tú tienes familia acá o más que todo, bueno, pues somos seres universales y donde quiera pasan tragedias y te puede cambiar la vida de un momento a otro. Así es que no pierdas la oportunidad de ser las manos de Dios que lleven esa necesidad, que colmen esa necesidad que en este momento tiene Melitón. Y toda la familia, no nada más él, porque al estar Melitón en esta condición, toda la familia está vulnerable. Así es que tenemos la gran oportunidad de unirnos en familia y de llamar en este momento. Oye, ¿tienes una noticia, Le? Sí, tenemos una noticia que ya faltan cinco minutos y no hemos completado la meta, pero ya estamos casi a punto. Tenemos la cantidad de $24,400 pesos. ¡Qué chico! Sí existen y hoy es una prueba de ello, que existen los milagros y existe la gente generosa que está sensible ante las necesidades del prójimo. Somos hermanos, estamos unidos ante estas situaciones y podemos superar la meta. ¿Qué va a pasar con ese dinero, digamos, extra, entre comillas, porque realmente es muy necesario? Vamos a apoyarlo con transportación, vamos a apoyarlo con cuidados de la salud, con el material quirúrgico que tanto necesita, con el material de curación y para que ellos tengan una mejor alimentación y que la señora no vuelva a decir y vuelva a pasar por esta situación tan difícil de, híjoles, que hoy o es el medicamento o es la alimentación para la familia. Gracias a los donantes nuevos, a los donantes frecuentes que domingo tras domingo se dan cita para cumplir estas historias maravillosas. Vamos a seguir llamando, a seguir confiando en Cáritas de Monterrey y en Fundación Multimedios que juntos con esta sinergia hacemos grandes milagros gracias a tu ayuda. Sí, de verdad, estamos en los últimos minutos del programa y ya rebasamos porque llevamos $27,200 y es una bendición de verdad y un agradecimiento de todo corazón, Melitón. Ya rebasamos la meta, de verdad estamos felices y ojalá de verdad cuando miren la repetición de este programa nuestras trabajadoras sociales se quedan, perdón, se quedan nuestras trabajadoras sociales para recibir más llamados porque el programa se repite por alta visión. Entonces, por favor marca el 13 40 20 21 porque si tú aumentas esta cantidad la ayuda se prolonga por más tiempo, se le brinda la ayuda tanto como a Melitón y a su familia en las necesidades que tú mismo le vas a poder cubrir. Marca 13 40 20 21. Pongámonos la mano en el corazón, sí, y si estás viendo la repetición también marca porque nos podemos sumar a este milagro de vida y darle mejor calidad de vida que no diga ya esta pobre muchacha que no comió el día de hoy su niña porque no pudo salir a trabajar porque tuvo que estar al pendiente de su esposo. Así es que si si damos un poco más de ayuda vamos a solventar esta dolorosa situación que está pasando esta familia y más rápido van a salir adelante y más rápido Melitón vas a estar de pie trabajando, luchando por tus hijos, por tu por tu familia porque tienes una una vida, un futuro por delante Melitón. Y aparte se prolonga la ayuda y aparte se hace más rápido esta operación. Así es, se hace más rápido por eso como les comentábamos al inicio del programa si tu donativo es diferido que sea diferido hasta tres meses para que en menos de tres meses ya cambie la vida de Melitón. Él pueda volver a caminar, está dando pasos lentos pero con esta ayuda va a dar pasos gigantes y la esperanza crece. No te ha pasado que a veces dices oye es que yo tengo ganas de ayudar, me gustaría hacer un donativo a cierta institución. Bueno, pues esta es una opción confiable y es una opción de que Caritas es transparente porque tú puedes darle seguimiento a las causas, a los casos que estás apoyando, marcando al 1340-2000 entre semana y oye cómo va el caso de Melitón, cómo va el caso de tal. ¿Por qué? Porque es transparente y el dinero que tú vas a donar en este momento va directamente a esta familia. Oye, y hay recibos deducibles, hay recibos deducibles para todos los empresarios, siembra, siembra en el reino de Dios para que todos esos contratos, para que se cierren, para que todas esas nuevas contrataciones, todos esos planes de crecimiento se den con la ayuda de Dios. Porque si tú le das a uno de sus pequeñitos, el que en lo poco, ¿verdad? Es fiel, en lo mucho te pondré, dice el Señor. Así es que en lo poquito somos fieles, Dios nos pone en lo alto. Así es que vamos a sembrar en el reino de Dios. Continúa, por favor, apoyando. Esto no se acaba, hay repetición y aprovecha esta gran bendición. Es una gran bendición y una gran oportunidad para cambiarte la vida. Yo siempre le he dicho que estos programas es lo que muestran y muestran el alma de los seres humanos. Nos muestran tal y como somos y tal y como pensamos. Gracias a las personas que hicieron su donativo, a las personas frecuentes, a las personas que siempre están. Vamos a cerrar este programa en vivo con 34 mil 200. 34 mil 200. Gracias. Esta ola de ayuda es maravillosa. Domingo tras domingo te esperamos porque tú eres la principal persona que hace estos milagros posibles. Muchas gracias. Muchas gracias, Abigail. Gracias de verdad a todas las personas. Diosito los bendiga. Y ojalá, ojalá que rebasemos por mucho esta manera. A 40, 50, 100. Más de 100 mil es lo que realmente necesita esta familia, ¿verdad? Ojalá y se pueda. Muchas gracias. No se pierdan la repetición. Gracias a todos. Diosito los bendiga.